La escritura de este libro se inició, como nos cuenta el autor ya en las primeras páginas, y me comentó cuando me lo presentó, en el contexto del 2020, cuando en el mundo comenzaba esta pandemia, en la que todavía estamos saliendo, en el momento en donde tuvimos que hacer un parate todo, ¿no es cierto? Tuvimos que frenar, encerrarnos, esperar a que las contingencias de una enfermedad que nadie conocía y sepamos cómo salir de eso de un poquito. Las primeras líneas de este libro se comienzan a delinear en este tiempo, aunque, como Horacio me comentaba, el trabajo de hormiga, como le llamamos en la historia, de investigación, de juntar fuentes, de leer, los viajes, recopilar muchos documentos, comenzó hace muchos años, ¿no es cierto? Horacio, ante todo un ciudadano sancardino, que se desempeñó por muchos años, como decía Freddy, como médico, pero que en sus tiempos libres y de distracción se ha dedicado a la investigación histórica de los orígenes de su familia, o al menos así es lo que me contó, pero también eso fue derivando a investigar y a ampliar la mirada. Porque a punto de los intereses se fueron ampliando a lo que fue el resultado de este libro, de los inmigrantes italianos y la incidencia que tuvieron en el origen de nuestra ciudad. En esta reconstrucción, que se puede ver a lo largo de todo el libro, que él nos muestra y nos va mencionando, nos lo va citando, de datos, fuentes, documentos, testimonios morales, entre muchos otros, todos están presentes a lo largo del texto, sostienen el texto, no es solamente texto, sino que se va sosteniendo otro tipo de documentos y soportes. Y esto lo considero yo, me parece que es una construcción histórica que los sancarlicos debemos estar como bastante orgullosos o contentos porque no hay nada más tan actual o no hay nada tan actualizado y con tantos datos nuevos que antes no se conocían. El más viejo que por ahí se conoce es el de Swing, que nos daban, o por lo menos a mí me daban en la escuela, y nos tiene que poner los contextos, que se pueda recuperar lo que haya actualizado y renovado y que repiense muchas de las cosas, como decía Freddy, que antes se pensaba, ¿no es cierto? Poder repensar, problematizar algo que se ha presentado en los libros de historia. De la lectura del libro, yo saqué como dos ejes que me gustaría comentar. Una es el de las migraciones. Hay un cantante que me gusta mucho que dice que estamos vivos porque estamos en movimiento, y es así. El origen en nuestra ciudad lo dicen, ¿no es cierto? Nacimos del movimiento de personas. Es una característica intrínseca de toda la humanidad, de la historia de todas las humanidades. Siempre cualquier pueblo y grupo humano se movió de alguna u otra manera. Entonces, me parece que es como un punto a tener en cuenta para pensar nuestros orígenes como sociedad, como San Carlinhos. Y celebro este tipo de estudios, porque son estudios sobre las migraciones que en el ámbito de la historia se están creciendo, se están reanimando y se están pensando mucho, ¿no es cierto? Y en este caso, para nosotros, por ahí se piensa mucho en la historia nacional. Por ejemplo, yo cuando lo vi en la escuela, me doy las grandes migraciones que vinieron a fin del siglo XIX a la Argentina. Pero por ahí está bueno que empecemos a situar un poquito eso que los grandes libros de la historia dicen y que lo empecemos a pensar desde nuestra localidad, desde lo situado y desde la historia local. Así que, también específicamente, en la historia local está bueno que empecemos a pensar estos fenómenos que se abordan siempre o hegemónicamente siempre se vieron desde lo nacional y desde lo amplio, o centrándose solo en los inmigrantes que llegaban a la ciudad de Buenos Aires. Entonces, bueno, que haya producciones como esta que puedan ver las identidades de los sancarlinos como descendientes de los inmigrantes, está buenísimo. Porque es innegable que el origen de nuestros sancavos, los tres sancavos en las mismas condiciones, nace de este movimiento de personas. Por otro lado, y en segundo lugar, el tema de la nación y de las comunidades de origen, ¿no es cierto? Acá es como que comúnmente cuando charlamos con alguien, decir, soy descendiente de tal, soy descendiente de tal otro, es como que ya nos autopercibimos los sancarlinos como descendientes de inmigrantes, en general, porque San Carlos nace de inmigrantes. Entonces, nace también el encuentro entre diversas naciones. Si bien Horacio se va a centrar en la comunidad italiana, y en los descendientes y en las distintas bolas de inmigrantes que van llegando, a lo largo del periodo que aborda, nuestros orígenes son una convergencia de identidades nacionales que estaban en búsqueda y proyectaron una vida en este país, y concretamente en esta localidad que forjaron y que construyeron todos, ¿no es cierto? Gracias. 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 Gracias.